Música La barina delante, mirá Ahí, viene adelante Viene adelante Viene adelante Y lo saca la ciudad de su pie 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 Más grande en el buscado viene al puerto, o sea, hace mal porque viene a la boda, pero ahí está en un tabaco, ¿viste? Y lo que decía es mucho. ¿Cómo? No sé, guarda la ola del costado. Ahí viene, a ver. Viene de frente a la ola, sí. Ahí. Ahí. Ahí va. ¿Qué va a pasar? ¿Viste? ¿Qué va a pasar? ¿Viste? 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 ¿Viste?